Temas relacionados con los procesos de postproducción en el audiovisual, consumo y tecnología de los medios ocupan los espacios teóricos de la 25ª edición del almacén de la imagen. Estas nuevas posibilidades muchas veces las enfrentamos como un efecto. Mira qué efecto más lindo. Y lo vemos solamente desde el punto de vista efectista, sin darnos cuenta de que forman parte, para mi concepto muy personal, de un nuevo lenguaje que se puede empezar y que de hecho se está conformando y que por tanto implicaría otros conceptos, te repito, desde el punto de vista de teoría de las comunicaciones, desde el punto de vista estético. La cita con sede permanente en la ciudad de Camagüey acoge en esta oportunidad unas 110 obras de diversas provincias cubanas, Haití, República Dominicana y Argentina. Los festivales en Cuba tienen un carácter muy importante en ese sentido, de aglutinar también a los jóvenes realizadores, que no somos tantos en la isla y después de un grupo de festivales, cada vez que nos encontramos es realmente una alegría poder compartir y poder mostrar lo que estamos haciendo en ese tiempo. Creo que los festivales audiovisuales que existen en la isla, tanto los jóvenes, para jóvenes o otros festivales, es importante que permanezcan y que se creen otros espacios de presentación de audiovisuales, de competencia. Realmente el taller hasta ahora es un lujo, las conferencias del profesor han sido súper necesarias y yo fui alumna de él en Fanca y reencontrarlo aquí es un placer porque aparte su manera de explicar es muy entendible y los fundamentos tecnológicos son una cosa necesaria para todos. No por gusto se llama cine e industria, está el arte, la creatividad, pero todo eso tiene que ir calzado de unos fundamentos tecnológicos que es un contenido denso y que el profesor se encarga de que lo aprendamos de la mejor manera. Creo que el almacén es un espacio fundamental para potenciar a los jóvenes realizadores tanto la formación como la distribución y la exhibición de sus obras. Es uno de los pocos espacios cinematográficos que tenemos en Cuba, lamentablemente, yo creo que debería haber cada vez más y por eso creo que es válido también, mucho más para los jóvenes realizadores que estén sobre todo al centro y al oriente de la isla, ya que la mayor parte de los eventos cinematográficos ocurren en la capital. El almacén de la imagen propicia el encuentro, las discusiones y la concreción de proyectos. En estos 25 años se afianza como la propuesta más importante de la asociación Hermano Saiz dedicada a los jóvenes realizadores del audiovisual. Pero esta puede ser como una plataforma mucho más abierta, mucho más de taller, mucho más de diálogo, mucho más que la gente se revise a sí mismo de cara a la muestra que está en el ICAI. Por eso es que este evento no debe desaparecer. Este sábado se entregarán los premios a las diferentes especialidades, el pitching que favorece la producción de proyectos audiovisuales y el gran premio Luces de la Ciudad. Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural